Muy buenas a todos, seguimos aquí en Summer in Mana Bueno, yo estoy grabando a continuación de los capítulos anteriores La verdad es que me estoy dando una buena viciada Así que, bueno, pues vamos a hablar con Nanopo Ya que en el último capítulo reparamos lo que viene a ser el barco Así que a ver que nos cuenta Nanopopo Nos dice, ajá Y es como, sigamos Pues sigamos A ver, Nanopopo Ya estoy en el barco, uh, navegar O bajar del barco Botón derecho, F, dormir en el barco Acelerar Vale 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 El este, el oeste y el sur Lo tenemos bloqueado, con lo cual Hay que ir hacia el norte Bien, Apopo, pues no sé si eres tú La que me indica dónde ir Y ojo con el combustible, eh Ok, pues, bueno Solo podemos ir al norte Pues a alta mar que vamos Que bonito Bueno, pues hemos llegado a la zona Menuda mantarraña, niño Alta mar, que bonito Estamos en Kari Has descubierto un nuevo lugar en Mara Hola Señor rana verde Nanopo, tienes muy buena orientación Me podrías guiar siempre? Eres la mejor Ahora quizá podamos preguntarle a esas yajas Que hay ahí Ok, bueno pues, eh Kari se está lleno de vida al parecer Con barcos y todo Vale, eso tiene que pintar Ok ¿Puedo? A ver, sí Vale, es que la marcha atrás no va como tiene que ir Ok Vale, pues bajamos del barco Aparcado queda Recuerda, hemos aparcado lo que viene a ser entre dos plazas Nunca está de más Uh, ¿qué es esto? Recoger ¿Plástico? Pues eso parece, ¿no? Plástico Ok, una tienda ahí Un par de señores Uh, hay que hablar con ese señor Uh, pesca Uh, pesca con mosca No, con divélulas, ¿no? Hola señor Hola Sois yajas Eh, hola ¿Cómo? ¿Qué dices, niña? Yo soy Noho Noho O no Y este es Caleb No conocemos a ninguna yaja Que sí Que sois como mi abuela Que te está llamando viejo Tu abuela es una Kido Pero Mi abuela es Yaya Haku No conozco ningún Kido Nosotros somos Kido O Cuido, más bien Cuido ¿Yo soy Cuido? Esa es una buena pregunta Verás Hace años conocí a una muchacha como tú Era joven Y muy fuerte Le encantaba nadar Cruzó nadando Dos mares Era Era más allá del cinturón de tormentas Claro Donde el mar no se llama Mara El caso es que los dos mares estaban unidos por una recencia de coral inmenso Se contaba que allí viven Kidos Calamar Mitad Kido, mitad Calamar No tenían piernas Solo tentáculos ¿Estás perdida? Pues es a tecer esto, por Dios Un poco Esto es Kalis, ¿verdad? Kualis, perdón Kualis Estoy buscando una mujer Seimi Creo que vive en el faro La marea comenzó a subir Y la resaca era terrible Este sigue con su historia La muchacha no podía salir del agua Entonces notó que tiraban de su pie Sí, era señora del faro Esteban Cada uno va a su bola ¡Ja! Al final llegó a la playa Por muy poco Pero tenía marcas de tentáculos en toda la pierna Y el mar estaba en calma Así que supongo que si has nacido en Q Eres Kido Cuido 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 Aunque no pareces Cuido Está bien saberlo Gracias Iré a preguntar al faro Aquí queda algo con su tema Sube al faro a buscar a Saimi Uh, Saimi tiene pinta de ser esta muchacha Eso sí que es una yayita Ok Gracias majos Que bien se lo veo Que espectacular Un gusanito Me lo llevo Nunca se sabe cuando puedes utilizar un gusanito Parece que está cerrado El horario es de 10 a 16 Es decir, de 10 a 4 Perfecto Ya sabéis que esto Como os he dicho antes Estaba por horarios Increíble Así que Uh, manejo Ok Bueno, pues tenemos que buscar el faro Entiendo, ¿no? Vale O sea que Esto es el puerto Según subimos del puerto Para ir ubicando Ubicándonos Como bueno Hay un Godzilla Eh Hola gente de Qualis Uh Estos están de vacaciones Un poco a la derecha Más a la derecha Con esta luz voy a salir divina No, pero desde luego Sonrisa profite tienes No puedo creer que me haya dejado plantada Bueno, mira Esto es una cosa que me gusta bastante En vez de tener que meterte en un diálogo En el cual no va a tener nada que ver Te lo ponen ahí Plum Si lo quieres leerlo Lees Y si no sigues hacia delante Me parece perfecto Me relaja escuchar Me relaja escuchar El motor de los barcos Cuando salen del puerto Ok A ver, miremos Ahí arriba puede tener pinta De ser el faro Uf Pedazo de Olo Una fuente Con rollo ballena, ¿no? Increíble Oh, un perrete Saludamos al perrete Y nos vamos Uy, este es el El paseo marítimo Que no me salía Oh Hay un tipejo verde Que quiere algo Hola perrito Lo siento No tengo comida para ti Uy, manzanitas No, pues manzanitas no tengo Otro perrete Pero bueno ¿Por qué todos quieres manzanas? Bueno, vamos a buscar Lo que tenemos que buscar Y ya indagaremos E iremos un poquito A nuestra bola por ahí De momento vamos a centrarnos En esto Voy correteando Cosa que no sé Si debería de hacer Usar No tengo suficiente dinero Vale Mi madre me... Ok Y tiene razón Tu madre, niño Uy, esto es un mercado, ¿no? Vamos explorando la ciudad Esta tiene más pinta humana Uy, comerciar Uy, mamá Semillas Eh, claro que no tengo un duro No tengo un durete Pero aquí hay semillas Vale, vale O sea que este es el mercado Un mercado Uy, tenía pinta de mercado, ¿no? Pero nunca se sabe Vale, vale, vale Tu que comercias Pescados Son caros, eh Y hierro El hierro se vende bien Yo puedo vender Yo me imagino que también podré vender Si no, ¿dónde está el negocio aquí? Vale Y aquí tenemos algodón Tela, piedra Vale Distintos Ceras Ok, ok, ok Niña Compra o vete No, no Quiero vete Dame un poco de vete, por favor ¡Papá! ¿Me compras uno de estos? Bueno, vale Eh, el faro No lo perdamos de vista El faro Oye, pues me ha molado ¿Me puede saltar? Sí Me ha molado el mercado este A ver, céntrate Que es de noche y es tarde Señora He oído hablar de las bufandas Ojalá tener una Ahorre y compresela Ok Bueno, ya tendremos que investigar Esto Si le pego una patadita No caerán cosas, ¿no? ¡Oh! Estos son manzanas ¿Le podemos dar una manzana a un perrete? Pobrecillo, tenían hambre Claro que lo mismo En cualquier momento Me lo tengo que comer yo Porque me quedo Sin energía, ¿eh? También te lo digo ¡Uff! Por ahí veo miel Bueno, un panel de abeja De esos que nos van a picar Por todos los lados Vale Estoy yendo en modo slow Porque tengo A ver, ¿qué tengo para comer? Puedo comer Una de estas Es que claro Lo que me interesa Es que me suba energía Las manzanas dan bastante ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto no debería de hacerlo Porque me está bajando la estamina Pero el ansia El ansia me puede Otra manzanita ¡Uy! ¡Uy! Que me quedo sin energía Dime que aparezco en el barco Por lo menos Ah, ¿puedo dormir en el barco, no? Ah, mira Aparezco aquí en el mercado Vale, perfecto ¡Op! ¿Puedo llevarme algo de verdura aquí De gratis? ¿No? No Hay que atascar Estas cajas Las iba a descargar mi tío Pero ha desaparecido Suerte con tu tío ¡Uy! Ahí se puede entrar Vale, céntrate Céntrate El faro, el faro El faro A ver, yo iba trepando Porque íbamos para el faro Pero estoy en la... Vale, es para el otro lado Céntrate, por Dios Al faro Que nos despistamos Con todo Venga Tira por aquí No es que tenga mucha estamina Pero bueno Como podemos ir a dormir Y parece que la historia No cambia mucho Vamos a aguantar Con la estamina justa Para hablar con Saimi Siempre y cuando Se encuentre el faro Y no haya desaparecido Como el tío ese Ok, vamos para arriba Venga Venga, corre, coa ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Que este entrenamiento Lo hacían Krillin y Goku ¡Vamos! Ok ¡Uh! A ver Con cuidado Coge ¡Ah! No me pican Perfecto ¡Uy! En la ansia En la ansia me puede ¡Uy! Necesito un martillo mejor Lástima Pero este sí, ¿no? En la ansia En la ansia Y tortilla Vale, ok Bueno, entramos para adentro ¡Hola, hola! ¡Mossi, mossi! ¿Estás ahí, mí? ¿Qué quieres? Quiero hablar con Saimi ¿No tienes modales? No me moleste Si no es importante Vaya Parece que no va a funcionar ¿Y si le pregunto Los cuidos del puerto? Pero vamos a ver ¿Qué tienes ahí? 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si la muchacha Estaba ahí No entiendo El por qué No hablas con ella Bueno Pregunté molés Voy súper slow Porque quiero Que la estamina Me llegue Para poder dormir Como ahí Como Como algo, ¿no? Vamos a ir Por aquí ¿Has bajado Como flotando Es cosa mía? Madre mía Coa Estás llena de sorpresas Oh, menudo huertecito Hay aquí No, no Céntrate Vete a lo tuyo Luego eches un vistazo Al huerto Llega al barco Para poder dormir Qué trastas con cosas Y eso tiene pinta De poder mirarse Céntrate Llega al barco Por Dios Llega Al barco Duerme Descansa Y mañana Con toda la No llego No llego Que no llego Bueno, vamos a hacer una cosa Yo puedo dormir ¿Dónde está el barco? Vamos a hacer las cosas Aquí El barco está ahí, ¿no? Vale Pues Vamos Vamos a dormir en el barco Por Dios santo No, este no es mi barco Me voy a coger un barco Mejor Sí señor Vale, a ver Quiero Dormir en el barco A las ocho y media A aceptar Uy, puedo decir A qué hora me levanto Eso está muy guay Vale, ocho y media de la mañana Bajamos del barco El barco viene aparcadito Eso es Y ya que tengo aquí Que quería que hablásemos Con los señores del puerto ¿No? Hola otra vez Oye La señora Seimi No quiere hablar conmigo Es que no puedes ir por ahí Con esos modales Una vez conocí a un hombre Que era mayordomo Vivía en una casa enorme Atendía muy bien a su señor No es que yo esté a favor De esas cosas Pero encontró Sí, un Yum yum En el comedor de la casa El caso es que no gritó No se alteró Tan solo Solucionó la situación ¿Sabes cómo? No Yo tampoco Ese es su secreto No me lo quiso decir Entonces, ¿qué hago? Pregunta niña Vale Oye ¿Sabes algo de la señora Llamada Seimi? Lo siento Somos comerciantes Como no Nos des algo a cambio Nuestras bocas están selladas Menudo surero Bueno No del todo Eso es cierto Porque una vez En las costas de Correstia Me encontré Con una pareja que Vale Ya lo entiendo Otra historia Mira Necesito hilo Tomo una semilla de algodón Yo te digo Cómo obtenerlo Después de cosecharlo Traeme hilo Y podemos decirte algo más Ok Comenzamos con los treques Quieren hilo Vale Quieren dos de hilo Y tengo uno Qué lástima Vale Perfecto Hablar Comercial Vale Tiene más semillas De lechuga Y algodón Ok Y tu suave Vale 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 Son pescadores Pues quieren hilo Vale Parece que está cerrado Ahora es de 10 a 4 ¿Qué hora es? Las 9 Vale Pues vamos a aprovechar E investigar Te van hasta mire Ya la mitad Una cosa increíble Esto A ver Romper Ole 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 ¿Esto es por romper? No Vale Ya tenemos donde encontrar Más material Y aquí ¿Qué pasa? Que pita gaste Tienes Ey niña Tengo monos en la cara ¿O qué? Mono no Pero Las orejas No te lo miran ¿Y tú qué dices? ¿Te gusta mi Rey de los piratas? ¡Uh! ¡Que va de luz Big Monkey! ¡Madre mía niño! ¡Ja ja ja! Me encanta ¿Y esto qué es? Recolectamos Vale Va de luz Big Monkey Eso sí que no me lo esperaba Menudo giro Inesperado De los acontecimientos Uy Una fuente ¿Podemos beber agua? He cogido una botella de agua Uf Y la botella de agua No es consumible Vale Tengo un problema Y es que No me dice que me sube a guante Dice No me dice que me sube a guante Vale Tenemos unas hierbas Hierbas especiales Para hacer bebidas calientes Ojo que bueno Semilla de zanahoria Semilla de algodón Vale Tenemos diversas historias por aquí Tenemos cosillas por allá Uh Tenemos Larva Cría de insecto Una delicia para los peces Pece de ángel Pece de mero Pece de tal Vale Te pon lo que se pone tal Y todo lo que tenemos en inventario Carta de Saimi Y la mochila básica Ok Bueno pues quiero darme una vuelta Oye ¿Podemos darle una manzana a un perro? Que tengo curiosidad Por saber que ocurre y que pasa Me da un poco de cosa A ir andando O sea A ir corriendo todo Toma Oh Nos quiere el perrete No me está Ya te acabo de dar de comer Ay Le puedo acariciar Ahí Que bueno Ahí Esta acción Me gusta más Ok Ok Pues toma No te vas a quedar tú Con más hambre que él ¿No? Ahí estamos Compartiendo Hay que compartir Chavales Muy bien Hay gaster De esos por todos lados Soy una mafia Con el préstamo Voy a comprar un barco Decidido Ok Una familia Por ahí ¿Esto qué es? Algo de monedas Algún día Seré un gran marinero No importa si estudia Para hacer dinero Como enseñado del banco O sea que hay un banco ¡Ja, ja, ja! Hay un banco Vale De momento me voy a tirar A la playa O sea Que voy a ir Hacia la playa ¿Un restaurante? ¿Puede ser? Vale Ahí no me da O sea Había un cartel Aquí hay un murio Invisible Que no me deja Leer Cerrado por enfermedad Ok Espero que se pongan buenos Yo también lo espero Y algún día No tendré Como Es que hay tantas cosas Que investigar Voy a sentarme O algo Aquí se sirve Tarde y mal Dice Aquí se sirve Tarde y mal Pero las vistas Las vistas son bonitas Perfecto Saltemos ¡Uh! Señor cangrejo ¿Qué tienes en la cabeza Señor cangrejo? ¿Una botella? Hay home Total ¿Por qué está en inglés? Porque esto sí que es inesperado Esto sí que es inesperado A ver Espérate Dame un Un segundito Que es que no No tenía yo planeado Esto He hecho aquí Una mano Al traductor Dice A ver Espero que algún día Recuerde Recordar ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que algún día Recuerde Y recuerde Este juego Como una de las mejores Experiencias de mi vida No sé si llegará Tanto Bueno Ahí Lo Lo Vale Sí Mensaje del juego Bueno Hay happy hops Ok A lo nuestro Los cangrejos de correo Llevan mensajes de todas partes del mundo En algunas lenguas desconocidas En Mara Debería ir a la compra Pero Vale Aquí tenemos para encontrar muchas conchas Vale Por ahí hay un puerto ¿La pelota no la podemos llevar? No Ni dar una patita tampoco ¿Qué pasa pipiolos? Desde aquí puedo escuchar el rumor de las olas ¿El rumor? Sí, el rumor de las olas Nunca sé de qué habla Pero es tan guapo En fin Sigamos al nuestro ¡Uff! Dejame una tablada de surf Espero que llegue una hora Vale 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 Próxima gran apertura Perfecto ¿Y tú quién eres? Este es un amequiano por lo menos Hola Soy Koa Quizá puedas ayudarme con una cosa Eh Brrr Hola Soy Bram Sí Este es más vergonzoso que yo ¿Estás bien? Eh No Es que Me está hablando una chica Creo que la he liado ¿Con qué? Mi tío abre su estabilizamiento pronto Y necesitamos suministros Así que Le he pedido maíz en el mercado Pero Me han traído semillas de maíz Es un desastre El maíz sale de las semillas de maíz Así que no lo veo el problema Pues que no tengo donde plantar las semillas Si me das las semillas Te traeré el maíz De verdad Sigo O me las quedo y te quedas sin él También es posible Pero bueno Yo me imagino que te las terminaré trayendo Claro Eso sería genial Mi tío Taka es bueno Pero estricto No sé cómo se lo tomaría Muchas gracias Brrr De nada Brrr Bueno pues ya tengo para plantar semillas de maíz también Y todo Madre mía Pues si no tenemos agua en el pozo Pues como no lleva pronto No plantamos nada Señor de refresquito Debería organizar mejor de fiesta de cumpleaños Ok Vale Quiero Otro mensaje en la botella Vale por aquí que hay Basurilla La podemos recoger Que guay Limpiamos Eh Miau Lo vimos Uh que me ha dado Me ha dado cosas Bueno Hablarme en chino Pero seguir dándome cosas Vale voy a ver esto Y vamos ya para el barco Porque estoy a punto Vamos a hacer un algo No Un castillito o algo Ok Vale pues me voy a ir hacia el barco Porque veo que tengo la estamina justa Para llegar Ok Bueno pues ya tenemos varias misiones Tenemos que traer hilo Tenemos que traer maíz Guardar ¿Otra vez? ¿O es que sale siempre con el mismo? Vale es el mismo de antes ¿No? Perfecto Ok Bueno y investigaremos un poco más a fondo Cuando tengamos más estamina O cuando sepamos como tener más estamina A largo plazo De momento vámonos para el barco Tenemos que ir a casa Hacer este par de misiones Por lo menos Gestionar recursos allí Y bueno pues vamos a ir volviendo poco a poco Y avanzando ¿no? En lo que viene a ser nuestra historia Bueno saltamos por aquí Porque es que si no veo que me quedo sin estamina Sin estamina La 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 Por cierto antes de ir A mí por aquí Ope Este cubito Oh reciclar Uy Todo lo que he encontrado Oh que guay ¿Ves? Reciclar mola Eso está bien Perfecto Vale pues Ya sé que estoy agotada Quiero montarme en el barco Ay ay navegar Perfectísimo Perfectísimo Vale pues tengo que ir hacia el sur Evidentemente Hemos venido del norte Pues hacia el sur Ya recorreré la isla y demás Estamos en el tiempo justo Para llegar a casa Y despedirnos O me puedo despedir por alta mar Ya veremos a ver De Napopo no he vuelto a saber nada ¿No? O sea en plan O se queda en el barco O en el agua O no lo sé muy bien Uh Como por ahí Vale Vale si le doy a la R vuelve a Calis Con lo cual es mucho más rápido ¿Qué es eso? Una concha Y una lata Y una lata Tira para atrás Eso es Y Pues habrá que rodear la isla A ver que encontramos Vale Ahí va Con eso tiene que valer Ok Llegaré A la cama O no llegaré a la cama ¿Qué pensáis? De noche Desde luego Un caminito ¿No? Sí Bueno Koa Aguanta Koa Aguanta por Dios Esto sigue sin agua Sí Yo encima me entretengo Perfecto Dormir Dormimos en la cama Regeneramos toda la energía Y amanecemos en un nuevo día Uy que bonito me ha quedado eso Pero yo me voy a despedir desde aquí Así que Koa y yo os decimos adiós Y nos vemos en el próximo O ver si conseguimos los materiales que necesitamos Para volver a la ciudad Y ver si Esos pescadores Nos dicen que hacer con Saimi Para poder básicamente hablar con ella Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao